Hola Les pongan el titulo teorema teorema Entonces tenemos que F es continua nuestra función es continua en toda la recta real, excepto en algunas discontinuidades está bien, continua en toda la recta real, excepto en algunas discontinuidades o sea en algunos puntos sobre la recta real no tiene, no se puede evaluar la función a eso les vamos a poner de nombre T1, T2 hasta Tm, estas son las discontinuidades y ahora F' es continua a pedazos, continua a pedazos en todos los reales continua en todos los reales y también tenemos que la integral de menos infinito cuando el infinito, el valor absoluto de F de T converge y también se cumple que el límite de cuando T tiende al infinito de F de T es igual al límite de cuando T tiende a menos infinito de F de T y ese es igual a cero entonces, la transformada de Fourier de la primera derivada, dense en cuenta que este teorema es un chapuz del teorema anterior prácticamente porque en el teorema anterior la función no podía tener discontinuidades, tenía que ser continua en todo el intervalo ahora estamos admitiendo discontinuidades y queremos ver que pasa pero se están cumpliendo todas las cosas del teorema anterior entonces lo que dice es que la transformada de Fourier de F' va a ser igual a y Ω por la transformada de Fourier de Ω menos la suma de J variando de 1 hasta M de F de la función en T sub J más ¿qué significa F de T sub J más? en este nos estamos acercando por la derecha a T sub J y en este que tiene menos nos estamos acercando por la izquierda entonces estamos haciendo la resta de los dos multiplicado por E a la menos I T sub J por Ω ese es nuestro teorema muy bien, entonces tenemos que nuestra función F de T es esta que está acá una sola discontinuidad en T sub J y vamos a calcular la transformada de Fourier de la primera derivada para demostrar el teorema que enunciamos antes entonces ¿qué haría? la transformada de Fourier de la primera derivada es igual a la integral de menos infinito a infinito de la primera derivada evaluada en T hagamos solo F' por E a la menos I ω de T de T ¿verdad? y ahora vamos a aislar la discontinuidad es decir, vamos a calcular la integral antes de llegar a T sub J y después de T sub J entonces nos quedaría esto como la integral de menos infinito hasta T sub J ¿verdad? por facilidad pongámosle 1 porque eso de estar escribiendo la J me va me va a complicar a mi la escritura entonces pongamos T sub 1 de F' de E a la menos I ω de T de T y el otro integral sería la integral de T sub 1 al infinito de F' de E a la menos I ω de T de T ¿estamos bien? entonces voy a hacer algo vamos a ponerlo en otro color integral de T sub 1 hasta el infinito de F' por E a la menos I ω de T de T entonces lo que esté en negro es para la primera integral y lo que esté en azul es para la segunda integral estas son dos integrales impropias de los dos tipos, del primer género y del segundo género porque tenemos un límite que se va al infinito y otro límite que es una discontinuidad de la función o sea que es una integral impropia que tiene todos los clavos que hay ¿ya? entonces empezamos nosotros recuérdense que para hacer estos tipos de integrales que tienen dos discontinuidades lo partimos primero en una y después en la otra yo lo voy a hacer de un solo entonces póndame atención para hacer esto vamos a hacerlo por partes así como hicimos en la anterior en donde nos quedaría que U por B es E a la menos I ω de T que es U y B es F esto evaluado de menos infinito hasta T sub 1 ¿está bien? y ahora menos se vuelve más I ω por la integral D menos infinito hasta T sub 1 de F de T por E a la menos I ω de T ¿está bien para la primera integral eso? más más ahora hagamos la del otro la del otro nos queda U por B sería F por E a la menos I ω de T evaluado de T sub 1 al infinito más I ω por la integral desde T sub 1 hasta el infinito de F por E a la menos I ω de T de T esto no parece una T está chiquitito ¿está claro eso? entonces voy a seguir hasta acá para que haya espacio al evaluar en T sub 1 ¿verdad? ¿qué nos quedaría? nos quedaría T sub 1 evaluado en F pero tenemos que acercarnos a ese T sub 1 ¿por qué lado? ¿por la derecha o por la izquierda? nos tenemos que acercar por la izquierda entonces sería F evaluado en T sub 1 por la izquierda ¿está claro? y cuando evaluamos en el menos infinito ¿qué pasa? se hace 0 entonces ya tenemos que esta que está aquí nos da F evaluado en T sub 1 por la izquierda y ahora hagamos este otro que está acá ¿verdad? ese lo voy a poner de color negro ¿si? ahí evalúan en infinito ¿y qué pasa? se hace 0 y ahora evaluar en T sub 1 ¿por dónde tengo que evaluar? ¿por qué lado es el límite aquí? por la derecha ¿qué signo tiene? tiene signo menos ¿verdad? porque es en el límite inferior que estamos evaluando entonces nos quedaría menos F evaluado en T sub 1 por la derecha ¿verdad? más y ahora estas dos integrales que están acá esta y esta las puedo juntar en una sola integral que sería la integral de menos infinito a infinito de F de T por E a la menos I omega de T de T ¿lo ven? y eso va a ser igual a ¿esta integral quién es? esa integral es la transformada de Fourier de F ah, me faltó multiplicarlo por I omega lo que pasa es que esta va de menos infinito a T sub 1 y esta va de T sub 1 al infinito y las puedo juntar en una sola que vaya de menos infinito a infinito pero ya islé las discontinuidades entonces ahí me quedaría I omega por la transformada de Fourier voy a factorizar un signo menos aquí y me queda menos T sub 1 por la derecha menos T sub 1 por la izquierda y ahí está la demostración del teorema cuando tenemos una sola discontinuidad pero ya se cuenta que si agregamos discontinuidades esto se hace de la misma forma es exactamente lo mismo lo que tenemos que hacer solo es de ir agregando las discontinuidades entonces ahí se ve como nosotros generamos la como vamos generando esto para demostrar el teorema anterior que era con varias discontinuidades que es este pero ahí nos quedó el I omega por la transformada de Fourier menos y por la derecha y por la izquierda restados ah y me faltó este I ¿verdad? esa exponencial donde me la comí es que es esto ¿verdad? ese tiene que acompañar a estos dos eso me lo comí E a la menos I omega de T sub 1 aquí me faltó E a la menos I omega de T sub 1 y todo esto está multiplicado por menos I omega de T sub 1 ahí está muy bien entonces lo que el teorema anterior lo vamos a usar para como una aplicación vamos a resolver una ecuación diferencial no quiere decir que nosotros vamos a usar Fourier para resolver ecuaciones diferenciales porque como se van a dar cuenta no es el método más eficiente o simplemente lo que pasa es que solo nos encuentra una solución nosotros sabemos que una ecuación diferencial ¿cuántas soluciones tiene? tiene infinitas soluciones ¿verdad? debería de quedar para muchos parámetros ¿verdad? entonces, veamos esto si nosotros aplicamos Fourier Y' ¿cómo quedaría? la transformada de Fourier sería I por omega por la transformada de Fourier de Y porque es una incógnita, no sabemos quién es menos 4 por la transformada de Fourier de Y y eso es igual a la transformada de Fourier de E a la menos 4T ¿cuál es la transformada de Fourier de esa? 1 partido A más I omega ¿está claro? y ahora factorizamos la transformada de Fourier y nos quedaría I omega más menos 4, perdón eso es igual a 1 partido 4 más I omega y ahora despejamos nos queda Y de Fourier es igual a 1 sobre voy a poner voy a poner un menos arriba para darle la vuelta S y que me quede 4 menos I omega por 4 más I omega ¿está claro eso? solo factorizar signo menos y lo subí ¿verdad? y esto es una diferencia de cuadrados y nos quedaría menos 1 ¿me conviene usar la diferencia de cuadrados ahí? veamos si nos conviene aquí nos quedaría 16 menos este al cuadrado y este al cuadrado es más omega al cuadrado ¿si? ¿y quién tiene esa fórmula? vamos a ponerla aquí dice la transformada estoy haciendo la plaza la transformada de Fourier de E a la menos A por el valor absoluto de T es esa no es igual a dícteme 2 veces A sobre A al cuadrado más W al cuadrado que es esta solo necesito que esté 2 veces 4 arriba entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por 8 arriba y por 8 abajo entonces me quedaría 1 octavo de 8 signo menos menos 1 octavo por 16 más omega al cuadrado y ahora ya puedo hacer la transformada inversa de Fourier y me quedaría que Y es igual a menos 1 octavo de E a la menos 4 por el valor absoluto de T y esa sería la solución de nuestra ecuación diferencial ahora como les había dicho dense cuenta que esta solución que encontramos ahorita no queda en dependencia de la de la que sería de una constante sino simplemente encontramos una solución ahora que característica tiene esa solución? o que es lo que nos está forzando esta solución? número 1 nos está forzando que el límite de cuando T tiende al infinito de Y sea igual al límite de cuando T tienda a menos infinito de Y y eso sea igual a 0 o sea que esta solución tiene que cumplir esto y hay otra cosa que le introducimos al problema cuando demostramos el teorema y es de que la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto de la Y tiene que ser convergente entonces esas dos suposiciones que le metimos al teorema nos obligan a que sea esa solución o esa es la o esa función cumple esas dos características esta bien? por eso no queda en dependencia de una constante que era lo que hacía Laplace? bueno Laplace tampoco recuérdense que con Laplace nosotros encontrábamos la solución de una ecuación diferencial pero dada una condición inicial entonces nosotros si encontrábamos solo una función y que era lo que hacía esa función? cumplía las las condiciones iniciales para encontrar todas las soluciones tenemos que usar los métodos que se aprendieron en el curso de ecuaciones diferenciales si? esta claro esto? muy bien